No se pueden, ya se si Ay, ah Si se quiere que te quiten los culos Yo te quito los culos A ver, da, da el pie No, bueno, tenedme más tweets o no No, 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 no Más tweets Ahorita en el próximo En el próximo que vamos a estar ya sin calcetines Sí, más, más, más Qué marzo Y, teniendo más tweets Qué rico, me siento lanzada en mi casa Qué bonito es algo ahí Qué bonito Ay, se gustó su fotita Y, bueno, síganos escribiendo Siganos escribiendo Usando el hashtag del día de hoy Hashtag feliz cumpleaños de la hit Con todos sus recuerdos de quien te elegí O sea, si te voy a tirar atrás Y vamos a ver el video Si me voy a tirar Sí, si me voy a tirar Vamos a ver el video Y es de Charlie Puddy's Attention Así que, quédense con nosotros Tengamos experiencia Vamos a ver Te voy a chupar Gracias por ver el video